Si tienes invitados en tu casa y no sabes qué servir de picoteo, hoy día vamos a preparar dos opciones de paté que te van a encantar. Uno al tradicional y otro de champiñones. Así que comenzamos con el tradicional. Para eso tengo aquí panitas de pollo, cebollita, ajo, jengibre, que es mi ingrediente especial, aceite de oliva, pimienta y sal. Lo primero que hacemos es cortar media cebolla en trozos grandes a lo mismo que se va a procesar. Hacemos con ella un sofrito con aceite de oliva y un poco de ajo. Agregamos las panitas. Agregamos un chorrito de agua. Las panitas estarán listas cuando cambien completamente su color de rojo a café. Condimentamos con sal. Pimienta fresca. Y mi ingrediente secreto es un trocito de jengibre. De esta manera el sabor de la panita no va a ser tan intenso y va a quedar un poco más fresquito el sabor del paté. Dejamos que esto se cocine durante 10 minutos y estará listo para procesar. Ya están listas nuestras panitas y solo queda llevar a procesar. Ojo, recuerden siempre rescatar su trocito de jengibre. Y ya estamos listos con nuestra primera opción. Pero como hoy en día hay un montón de gente que no consume carne, vamos a hacer también una alternativa para aquellos vegetarianos. Y se hace súper simple porque el ingrediente principal son champiñones. Ni siquiera es necesario cocinarlos. Simplemente se limpian y comienzas a partirlos para que se procesen mejor. Agregamos una pizca de ajo. Cebolla morada. Perejil fresco. Finalmente condimentamos con aceite de oliva. Un chorrito de jugo de limón. Sal. Y pimienta fresca. Listo para procesar. Todo listo. Nos falta decorar un poquito. Para nuestro paté de champiñones tengo acá un poquitito de pimentón. Para que le demos un poquito de color. Y también, por supuesto, unas hojitas de perejil. Para el paté tradicional tenemos acá picaditos unos pétalos de rosa. Miren qué linda queda la combinación de colores. Los invito también a ustedes a preparar esta receta que sin duda los sacará de apuros y los dejará como reyes con cualquier invitado. Vamos a ver qué tal quedó este. Yo voy a probar el vegetariano. Mmm. Miren. 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 Gracias.